Vámonos Yo no me enamoro de mujer y aguina Yo no me enamoro de mujer y aguina Hay más que su marido, no sufres a pena Hay más que su marido, no sufres a pena No sufres a pena, no sufres a pena Hay más que su marido ¡Oh! ¡Dale! Hay DJ Henry de lo mío La mujer ya queda Si quiere muy justo La mujer ya queda Si quiere muy justo A cualquiera le da Que le guarde el luto A cualquiera le da Que le guarde el luto Que le guarde el luto A cualquiera le da ¡Dale por algo! ¡Mambo! Mucho mambo Ernesto Carro Café No le diga a ella que se casara Que se casara Que se casara No le diga a ella que se casara Que se casara ¡Ay! ¡Ey baby! ¡Ey baby! ¡Hey! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Vámonos! Del Vitorre gozando esta fiesta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soy de los caminos, mi nena y el que va a coger ¡Vámonos! ¿El que va a coger? Ay, usted va conmigo, usted va a coger Usted va conmigo, usted va a coger Usted va corriendo, usted va conmigo Salgo, mambo Mucho mambo Usted va corriendo, usted va corriendo, usted va corriendo Cachita, cachita, te pico la vega Cachita, cachita, te pico la vega ¿Y dónde fue que te pico? Dentra de la olega ¿Y dónde fue que te pico, mamá? Dentra de la olega Ay, mami, va a sanarte ese oído Sí, tú me ves Ella llegó, usted te va Para que tú te vas, porque solita lo tendrás Ay, Dios José Lopiché Él sabe William Fui, fui Fui, ah, ah Fiesta, fiesta muchachones que estamos en navidad Fiesta, fiesta muchachones